Este es parkour el guapo también, eh A ver si este parkour es un poco más simple que el otro Flavio Mendoza Flavio Mendoza, bro Ya esto pinta rarísimo Este lo veo medio raro Pero hay que ver, eh, capaz que está bueno Mirá, qué onda, compadre Eh, hijo de puta, se adelantó Eh, pintó el batallito Eh, papá, es parkour, ¿qué hace? Uy, boludo Ten, 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 ten Ten, ten, ten Ten, ten Venganza Eh, pero yo no le hice pega a nadie Por la que, por la que me hiciste amigo, no Uy, me mate Jajaja Fue sin querer No estaba puesto el seguro No estaba puesto el seguro No estaba puesto el seguro, hijo de puta No te la cree nadie la del seguro Uy, que me mato Uy, que me mato Checkpoint Listo Y encima estoy en, 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 en altura baja No me vas a poder dar Parece que venía hasta acá para pegarme, ¿no? No, yo sabía, me acabo de hacer mierda solo, boludo Para tu gusto No No, papá Uy, si se No, papá Ay, dios Horrible la elección que hace No, me cae en el segundo No, me cae en el segundo Jajaja Pero bueno Acabo de, acabo de saltar por encima de tu bicicleta No No No, no ¿Por qué te bajás, papá? Se me baja el hijo de puta No, otra vez la misma mierda Ay, dios Voy a tener que subir tranquilamente Ahí está No, papá No voy a hacerla No voy a hacerla A gran Kevin Y lo acabo de hacer nomás Ahí voy yo Ay, ay, ay Esto lo veo horrible Actualmente hay un método para pasar acá Tenés cuidado con eso, Kevin, ¿eh? Puede salir muy mal si no tenés cu... ¿Qué te dije? ¿Qué pasó? Kevin bailando No, tenés que subir la mano, Kevin, ¿qué estás así? Esto tenés que... A ver... Tiro a ver esto Ah, muy bien, ¿eh? Esa es una táctica inteligente Saca Y gané una vez Y gané una vez Sí, la justicia fue divina una vez, ¿viste? Jajaja Este es el baile de Peter Languila Peter Languila Peter Languila Can no perdiste了 Tiro a ver selbst Se estima que no Dale que llego, llego siiii Llegué con un segundo boludo, no lo puedo creer Casi no llego por quedarme viendo a Kevin como se hacía mierda Con las cosas eléctrico boludo Con Flavio Mendoza Con Flavio Mendoza Michael Presley O mejor dicho Vamos eh Un ojo chico y el otro molestoneado Ah la mierda Flavio Mendoza Yo arranco del costado Que arranco ultimo Que hijo de puta Se fue al agua Un poquito Un poquito de arreglado boludo Yo tambien No 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 me quiero morir Dale que me hundo Aguante esta el ultimo vieja No me importa nada ¿Fuckis? Gracias Hijo de puta Hijo de puta No me ayudó a Pablo boludo Me pego un Le saque el Pobre le saque el lugar a Bruno Le robe el lugar a Bruno el ultimo segundo Muy corto Si pero no tenia por vuelta este Este era como Ah la mierda No 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 No